Una pregunta habitual que hay personas que me formulan es ¿Cómo puedes tener ideas para crear contenidos, para plantear copies, para plantear textos al final? Y es que, que da un golpe al micro que no sé si lo he roto, es que al final tenemos la sensación de que una persona que necesita escribir, que necesita crear, tiene que ser hipercreativa. Y aunque esto pueda parecer irónico, quizás no sea tan importante. ¿Y por qué te cuento esto? Porque, como en todo en la vida, existen técnicas, estrategias, métodos, sistemas que te van a permitir ser mucho más eficiente, ser mucho más directo y conseguir muchos mejores resultados. Y eso es lo que quiero que veamos en este vídeo. Te voy a contar un poco un método que sigo muy sencillo para tener ideas, para generar resultados y, en definitiva, para tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, que yo creo que es uno de los puntos más importantes que tenemos entre manos y no nos damos cuenta de, realmente, el papel, el peso que tiene. Y, oye, pues si aquí le podemos sacar partido, pues muchísimo, muchísimo mejor. Por ello te voy a explicar como un método súper simple, pero súper simple y súper sencillo, que empieza, claro, para hacer esto tienes que haber hecho previamente un trabajo bastante intenso de entender a tu cliente, de entender bien ese avatar, de comprender qué le está pasando, porque si no lo hacemos así, para bien o para mal, vamos a caer en un problema muy, muy grande del que realmente va a ser muy difícil levantarse, va a ser muy difícil escapar y creo que es importante el hecho de intentar como dar este punto diferencial, ¿vale? Y a partir de ahí, a partir de ese punto, creo que es mucho más sencillo hacer todo lo que tenemos. El problema es que no solemos dedicar el tiempo necesario a investigar, a entender, a comprender y, claro, pues luego nos ponemos ahí en el escenario y pasa lo que pasa, que nos sentimos que no estamos dando el lugar adecuado. Pero no te preocupes porque de ahora en adelante espero que no te vuelva a pasar. El punto es el siguiente, cuando tú conoces a tu cliente eres capaz de detectar una serie de problemas que tienen una serie de dolores, lo habitual, ¿no? Te estoy tampoco desvelando nada del copy, nada de la venta, tienes que tener muy claro aquí en ventes y entender cuáles son los dolores, los problemas, las circunstancias por las que está pasando. Si esto lo tienes más o menos claro, tu texto puede dar en el punto exacto. Si esto no lo tienes claro, pues tu texto no va a dar en el punto exacto, evidentemente. Y a partir de esos problemas que yo detallaría de manera de lista, el siguiente punto es desarrollar, desglosar las diferentes soluciones que podrías dar a cada problema. Yo me planteo lo siguiente, de cada problema intentar sacar 10 soluciones distintas. A veces puedo más, a veces puedo menos, tampoco es cuestión de volverse loco y forzar soluciones, sino soluciones que de alguna manera sí que puedan tener ese resultado, ese sentido y te puedan ayudar a hacer un mejor trabajo, a crear un mejor texto y de alguna manera funcionen, ¿vale? Cuando todo esto lo tienes claro, cuando todo esto lo tienes trabajado, intento buscar un enfoque o 10 enfoques diferentes para cada una de las 10 soluciones por cada problema que hemos ido sacando. De tal manera que de cada solución posible yo pueda enfocarlo ya de 10 maneras diferentes, lo que me va a permitir no crear uno, dos, sino 10 contenidos de cada uno de esos puntos, permitiendo tener un paraguas que de alguna manera va a ser mucho más sencillo a la hora de trabajar, a la hora de verlo y a la hora de sacarle partido. Esto visto así puede parecer un poco lío, pero realmente es muy sencillo y funciona muy bien. Lo que pasa es que hay que dedicar el tiempo, la calma y la tranquilidad para poder hacerlo y por experiencia la mayor parte de las personas, la mayor parte de los que se mueven por el mundo no tienen ese tiempo, no tienen esas ganas y eso acaba pasando mucha, mucha factura que personalmente deberíamos intentar bloquearla, evitar que dé ese problema y bueno, todo este tipo de cosillas. Así que nada, espero que te haya gustado este pequeño método express para tener ideas. Para mí es súper útil y súper eficiente y si a ti te ha servido también, pues oye, me alegro un montón y espero que lo puedas sacar el máximo partido. También te animo a que lo pongas en práctica, a que me dejes abajo tus dudas, a que si tienes cualquier cuestión me la envíes y que si te ha gustado el contenido, pues deja un me gusta y suscribirte, compartir el vídeo y unirte a la lista de correo Press Start donde cada día compartimos un nuevo y mejor, espero, consejo de venta 100% aplicable. Así que te lo dejo por ahí y nos vemos pronto, ¿vale? Chao.